¿Cómo se puede evangelizar a toda una multitud, millones de indígenas cuando ellos se han estaban tan adentrados a sus idolatrías? Que efectivamente había venido toda esta guerra de conquista, pero no se lograba quitarles todo esto. Ellos se veían derrotados, pero no solamente en el contexto social, económico, político, sino sobre todo religioso. Entre los indígenas le decían a los españoles, si nuestros ídolos han muerto, déjenos morir. Esos fueron los primeros diálogos que sustentaron los indígenas con los sacerdotes franciscanos. Y otra cosa que también es muy importante de advertir en estos momentos, en ese contexto histórico, la viruela, la peste de la viruela entre los indígenas mató casi la mitad de la población indígena. Caían, decían los mismos misioneros como chinches, caían. Obviamente no se explicaban cómo a los españoles la viruela, pues prácticamente no les hacía nada. Mientras que a los indígenas se caían destrozados porque no solamente era la enfermedad, sino que muchos de los que estaban ahí enfermos en una casa no tenían que comer. Incluso en algunas narraciones espantosas dicen cómo destruían la casa para que la casa le sirviera pues de tumba a toda la familia. Unos muertos de viruela y otros de hambre. Así estaban las cosas. Es un contexto terrible lo que vivieron los pobres indígenas en ese momento. Claro, ellos estaban muy apegados a toda la cuestión indígena, evidentemente, todos los sacrificios humanos y todo esto que era difícil de quitarles. Los primeros misioneros, por ejemplo, decían, están muy fríos. En sus métodos del siglo XVI estamos hablando, por ejemplo, Pedro de Gante, a veces, te lo voy a decir con estas palabras para entendernos bien, secuestraban. Pedro de Gante secuestró a cerca de mil muchachos a base de castigos, de golpes, como era antes, ¿no? La letra con sangre entra. Haz de cuenta que tenían este tipo de mentalidad y así lo trataban de hacer para convertirlos. Obviamente, el ver destruida sus ciudades, haber destruido sus ídolos con esta nueva religión también, el cristianismo, pues era el vencedor de la batalla, pero no era una verdadera conversión de corazón o este sistema que te estoy diciendo que era a base de castigos. La conversión no la lograban los franciscanos como ellos hubieran querido. No se pueden perder ninguno de estos programas porque es muy importante, muy fuerte, basta nuestra raíz porque la Virgen de Guadalupe vino exactamente en ese momento a estas tierras benditas. Gracias. 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 Gracias.